Comenzamos hoy nuestro café y té y lo hacemos hablando con Toñi Díaz, ella es de Océana Asesores de Estepona. Buenas tardes, Toñi. Buenas tardes, María José. Y hablamos de algo porque algo que ya se tiene que estar gestionando si quieren irse de vacaciones a algún lugar de la comunidad andaluza. Hablamos de Andalucía a un apartamento turístico o tenemos un apartamento aquí en Estepona y lo alquilamos siempre para la temporada de turismo. De turismo o no turismo porque podemos alquilarlo también para trabajadores o ahí entramos en el otro apartado. Eso se consideraría apartamento para vivienda en realidad de cuarta temporada. Lo que vamos a hablar hoy es solamente de los apartamentos turísticos que están pendientes de salir una nueva normativa y la gente que se dedique a alquilar su apartamento para personas que vienen a hacer turismo aquí en Estepona por semanas, por días, incluso el mes, están obligados a registrarlo en el registro de turismo de Andalucía, de la Junta. Claro, porque lo que ocurre es que ha habido, me imagino, sectores que lo hacen todo por lo legal, como son hoteles, aparta hoteles, que se han quejado de que hay mucha gente que alquila sus viviendas para el turismo. Efectivamente, es una queja que digamos que lleva bastante tiempo este sector porque sí que es verdad, a quien no conoce a alguna persona que alquile su casa para el verano, pues eso es muy normal. Entonces, digamos que el sector se ha puesto bastante fuerte, hay que recordar que el turismo es el motor de España en estos momentos realmente. Nosotros somos sector terciario y entonces, en vista de tantas protestas, al final se ha decidido regularizar todas esas viviendas. Esto se va a regularizar a partir de ahora, ¿no, Toñi? Sí, a ver, hay tres meses para hacer todos los trámites, es decir, para inscribir tu vivienda en el registro una vez que haya salido la normativa. La normativa está pendiente, bueno, lo que es el BOE, está pendiente, creen que para mayo, o sea, que nos va a pillar justo en este verano, para mayo quieren sacarlo. Entonces, tendríamos una vez, a partir de que salga publicado, tres meses para hacer el registro. ¿Eso qué significa? Significa que las viviendas tienen que estar declaradas, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, que la gente no se asuste que luego no es para tanto, ¿vale? O sea, que estamos hablando a lo mejor que si una persona solamente se dedica a alquilarlo en verano y tiene un rendimiento de, por ejemplo, 6.000 euros, vamos a poner, porque alquila durante los tres o los cuatro meses, bueno, pues va a pagar a lo mejor 200 euros o así, o le va a incrementar su declaración de la renta en unos 200 euros. O sea, que tampoco va a llegar la sangre al río, pero el problema son las multas. Claro, que si no hacemos esta medida, que si no lo registramos y lo legalizamos y cada vez que alquilemos presentamos ese contrato, ¿dónde hay que presentar el contrato? En realidad, solamente es si te lo solicitan, ¿vale? Si te lo solicitan los inspectores de turismo, entonces es cuando lo tienes que presentar, ¿vale? Pero bueno, se supone que si tú estás alquilando tienes que tener un registro de esos contratos, ¿vale? Pero si te pillan, el problema está que las multas llegan hasta 150.000 euros, que es una cantidad muy grande, la verdad. Y además, ¿qué órgano es el que se encarga de multar a la persona que...? Estamos hablando precisamente de turismo de Andalucía, ¿vale? Hay que tener en cuenta que para Andalucía una vivienda, un apartamento turístico, es cualquier clase de vivienda que se alquila en periodo vacacional, que está publicitada online, que eso me ha hecho mucha gracia, que está publicitada online o que lo gestiona una agencia de viajes. Tú realmente, cuando quieres ofertar tu vivienda, donde vas a ir es a una web. Entonces, esto es un tema muy serio, porque sí que es verdad que la Junta, los inspectores se meten en las páginas web y verifican que esos apartamentos están registrados. Y la multa no va para la web, va para la persona que haya publicitado su casa en esa web. Efectivamente, para el propietario que esté haciendo la explotación turística, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que van a exigir a partir de ahora las webs, en realidad, es que tengas el registro. Es decir, que una vez que tú has registrado tu vivienda, te van a dar un número y ese número lo tienes que poner en las webs, ¿vale? Claro, ahora se me ocurre pensar que yo he visto en ocasiones, como en páginas de redes sociales, alguien dice, oye, que alquilo mi vivienda, que tiene tres dormitorios, si conocéis a alguien, ponerse en contacto conmigo. Eso también va a estar vigilado, ¿no? Claro, es que hay que tener en cuenta que las redes sociales son muy buenas para muchas cosas, porque efectivamente te dan una publicidad, es de fácil acceso, todo el mundo, podemos meternos eso en Facebook o en cualquier cosa y decir, oye, pues mira, aquí tengo eso. Los inspectores de Hacienda, bueno, los inspectores de turismo también lo hacen. También. Efectivamente, ellos, es su trabajo en realidad, o sea, que tenemos que tener en cuenta que es gente que va a estar realmente controlando todo esto, ¿vale? Trámites que debemos de seguir. Yo tengo un apartamento, yo lo quiero alquilar en los meses de verano o todo el año, porque también van a ir a por los que lo alquilan el resto del año, aquí hablamos de alquiler, ¿no? Aquí hablamos de alquiler turístico, los que lo alquilan durante todo el año van por otra normativa, no se tienen que registrar en la página de turismo, pero bueno, que también tengan en cuenta que eso también lo están controlando los alquileres, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo un apartamento y en verano quiero alquilarlo. Trámites, ¿qué debo de seguir? Pues mira, lo primero, el trámite es muy sencillo. Te tienes que meter en la página de la Junta de Andalucía, se llama RTA, o sea, Registro Turístico de Andalucía, ¿vale? Entonces, ahí te aparece la página y simplemente tienes que bajarte un modelo, que es una declaración responsable, en el cual pues pones tus datos, los datos del apartamento y lo mandas a esa instancia telemáticamente. Hay que tener certificado digital, es decir, que si no tienes certificado digital o no sabes cómo hacerlo, pues puedes venir a la asesoría y nosotros te ayudamos a hacerlo con nuestro certificado digital, ¿vale? Una vez que tengas ese certificado, bueno, lo tengas presentado, el documento, te van a mandar un número de registro, no tienes que hacer nada más. Entonces, con ese número de registro lo hay que ponerlo en los contratos y también es un seguro para la persona que está alquilando, ¿vale? Para decir, bueno, esta vivienda está ya registrada, no voy a tener ningún problema, que también hay que ponerse en el lado de los que alquilan, que cuántas veces hemos oído en las fotos ponía una cosa y cuando llegamos no era nada de lo que parecía. Encontramos todo lo contrario, no parecía nada más lejos de la realidad. Efectivamente, entonces con ese número de registro también te aseguras de lo que estás alquilando, pues cumple una serie de requisitos que son muy fáciles, ¿vale? Y claro, lo que supone para el que alquila es que de ese dinero del que él se beneficia durante esos meses de alquilio turístico, una parte va destinada a pagar impuestos. Sí, pero ya te digo que es muy, realmente la cantidad no es tanto como la gente se piensa que parece que, ah, pues me van a quitar el 30%. Pero eso se tendría que presentar en la próxima declaración de la renta. En la declaración de la renta. No hay que estar dado de alta en actividades económicas, no hay que pagar ninguna clase de autónomo, nada, o sea, simplemente en tu declaración de la renta meterte ese alquiler. También hay que, mira, para poder reducir el rendimiento neto se calcula con el alquiler, pero también los gastos que nosotros hayamos hecho, generado, para poner esa vivienda en alquiler, por ejemplo, la limpieza, que es obligatoria. Tienes que tener un servicio de limpieza para cuando entra la gente y cuando sale. Hay que presentar la factura. La factura, efectivamente. Pero que la presentas. Como un gasto. Eso no hace falta presentarlo, sino simplemente tú, pues eso, tienes 6.000 euros de ingresos, te has gastado 1.000 en la limpieza. La comunidad de propietarios, el IBI también, la amortización del piso, que es un 3% del valor del piso, o sea, que realmente... La luz, el agua... Eso no está incluido. Eso no está incluido. Serían los gastos que tú necesitas, por ejemplo, de reparación. Si has roto algo y has hecho una reparación, una rotura de una cañería, también estaría incluido. ¿Cómo? Para reducir esos ingresos que has tenido. Claro, y en verdad no tendrías que declarar 6.000, quizás son 4.500. Efectivamente, y ya pues, si es que se aplica solamente un 3,56, me parece que es, o sea, que es que realmente luego que es muy poquito lo que van a pagar. Claro, pero habrá mucha gente que nos esté viendo y que diga, yo llevo 20 años alquilando mi piso a una familia en verano y siempre es la misma. Por lo tanto, quien hace la ley hace la trampa. Yo puedo decir que este piso no lo alquilo, que se quedan unos familiares. Si es que aquí no hay declaración en realidad. Claro. ¿Sabes? No hay declaración tampoco de la persona que va a ocupar tu piso. Es que ellos no lo van a meter en ningún lado. No hay declaración por parte del inquilino, ¿no? Que esto no es como un alquiler por larga temporada, que el inquilino tiene derecho a deducírselo de su declaración de la renta. Pero, claro, el que hace efectivamente la ley hace la trampa. Es un riesgo que se corre. Claro, pero yo digo una cosa. ¿Y si yo realmente no lo estoy alquilando? Lo tengo cerrado todo el año y en verano lo tienen unos familiares míos que vienen de fuera. Si es familiares, lleva otra normativa totalmente distinta. Sí, pero tienen que demostrar que son familiares. Efectivamente, está exento en el IRPF en una cantidad bastante grande. Pero, claro, lo que hablamos simplemente es de gente que tiene un piso que no utiliza y que lo alquila solamente para turistas, ¿vale? Pues, ojo, no vayamos a meter la pata y, bueno, por ganar 6.000, lo vamos a tener que desembolsar 150.000. Además, es que es muy fácil, María José. La gente no se da cuenta realmente de lo fácil que es. Pues eso, ya te digo, nosotros que estamos metidas en las redes sociales es que tienes un alcance que es que realmente aparece un piso. Igual que tienes facilidades para alquilar tu piso en verano, también tienes facilidades para dar paso al control. Claro, porque vemos anuncios de todo el mundo. Efectivamente. Que no solamente alquila pisos, que vende, que intercambia, que hace todo tipo de cosas. Por lo tanto, ojo. Claro, hay que tener mucho cuidado. Y, claro, si no lo publicitas, pues es muy complicado que alguien te lo vaya a alquilar así por temporada. O sea, que estamos hablando de gente, pues eso, sobre todo extranjera y que viene solamente, o gente que de Madrid, que hay mucho, aquí en verano hay mucha gente. Pues si tú lo publicitas en una página de alquileres por temporada, que sepas que tienes muchas probabilidades de que te manden una carta diciendo que lo tienes que registrar o que vas a tener una multa. Bueno, pues, Toñi, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Como siempre, océan asesores. Ellos, si tienen alguna duda con respecto a este tema, ellos nos asesoran en todo. Están en la Avenida de España. Edificio de Marruenda. Edificio de Marruenda. De sol a ser posible, que llegue al verano. Porque de vista aún yo no lo necesito. Yo para el ordenador. Sí, ya lo. Yo ya mismo, seguramente. Y nos ponemos en contacto contigo cualquier duda. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Toñi. Nosotros vamos a ir a una información que preparamos desde redacción y enseguida con otros temas.